hola bienvenidos a diario de cuba hoy conecto en madrid está el artista visual alejandra gonzález ella bueno transita en su carrera por la fotografía por la performance el videoarte del arte digital que nos hace alejandra y hoy nos conectamos con ella para hablar de su trabajo gracias por estar con nosotros cómo estás muy bien muchas gracias a ustedes quería hablar sobre lo que tienes entre manos ahora yo estaba revisando además tu clase social porque eres muy activa vas poniendo por ahí muchísimas cosas que vas haciendo estás en un proyecto que tiene que ver con el mar entonces tus últimas publicación publicaciones todas son como muy muy bonitas como que da mucha paz y en todas aparece el mar quiero preguntarte cómo surge esto el nombre el porqué del nombre tan peculiar que tiene y qué significa para ti el mar en tu obra vale bueno realmente este proyecto surge de la necesidad de un mar en una ciudad sin mar como lo es madrid yo siempre tenía esa conexión con el mar cuando vivía en la habana terminaba de trabajar él iba al mar y hablaba con el mar y era un poco como mi confidente donde yo estaba todo en este proceso de emigrar a madrid y trabajar en madrid como que eso se reducido un poco ya no podía hablar con el mar entonces tenía que inventarme mi propio mar empecé a hacer una investigación de cómo podía ampliar este sector dentro de mi carrera en mi obra y bueno y hacerse en water y teres que es en la historia siete cuentos acuosos y el 7 es el número que representa numerológicamente de los del millón uva allí más que hay un loco que son los diversos del mar entonces está haciendo una investigación de lo que instalación por forma de debate en un proyecto como muy amplio que tocan muchos sectores del arte y en que me encuentro ahora estoy como una niña chiquita no y se ve que te gusta porque además le pones mucho amor y salen personas como creo que salen personas como tu vida también amistad y fotografías y todo muy muy linda la verdad antes de esto tú te enfocabas en unas imágenes como que hacen mucha referencia al feminismo a las mujeres trabajaste de hecho con muchísimas mujeres que han pasado por experiencias traumáticas y entonces a través de tu obra ellas han podido expresar pues ese dolor esos sucesos quiero que me hables de cómo te sentiste en conectar con estas mujeres en de alguna forma también encontrarte en esas mujeres porque bueno me imagino que también pusiste algunas experiencias en esas imágenes mira la verdad era un trabajo muy desgarrador de por sí este proyecto nuevo nace como para poder sanar y curar mi mente y mi espíritu porque yo llevo 10 años trabajando mucho con esto de los traumas de las personas que necesitan contar algo y sacarlo hacia afuera buscándome primero en ellas y después ya trabajando con el autorretrato que fue cuando decidí bueno abrirme contar sobre sobre mí sobre lo que yo pasaba con crisis de ansiedad y de pánico todas estas cosas pero cuando tú tienes una cierta información no sólo es como tú manejas esa información sino también como tú puedes tratar a esa persona porque esa persona está confiando en ti cosas muy fuertes como lo puede ser una violación o un maltrato doméstico o un maltrato cuando era niña entonces era un trabajo que realmente me ayudaba mucho a entender la situación de la mujer en el mundo actual y como vos tienes que luchar como tenemos obviamente tenemos que luchar tanto para poder lograr cosas o darnos respetar o poder llegar una posición por todas las cosas que hemos pasado entonces siempre que trabajaba con ella era un poco como entenderlas canalizar y ayudarlas a evolucionar pero toda esa información me la quedaba yo entonces el último proyecto que hice que es un proyecto que todavía no se ha expuesto que se está haciendo para brasil era trabajar con mujeres que habían tenido intentos de feminicidios cada testimonio era peor eran mujeres que habían sido quemadas la amputaron parte de su cuerpo fueron tratadas de mujeres en fin cuentos que eran de error y misterio y trabajando en ese proyecto me obsesioné a un punto de que yo empecé a hacerme daño psicológicamente entonces ahí fue donde dije mira ya tengo que parar tengo que poner un par y vamos a empezar otro proceso de hablar también de la mujer más grande del universo que es el mar y es la madre en efectividad y que también está sufriendo muchísimo porque no estamos siendo conscientes a veces de todo el daño que estamos haciendo a la madre naturaleza y sobre todo a los mares y lo que sea y entonces también una forma de ayudar a la mujer pero que analizar también toda esa información que venía trabajando desde que es pequeña porque realmente es una niña todavía 26 años entonces bueno no te es niño pero me encanta pensar que sí entonces era como ok tengo que bajarle los humos a toda esta revolución caen dentro de mi cabeza porque no sé gestionarla y bueno también voy a terapia y eso es algo que me ha ayudado mucho porque ya puedo hablar sobre los problemas de esas personas que antes yo no los podía hablar por nadie simplemente era a través de la imagen o de performance y así un poco como soltar poco a poco y vaciando y vaciando hasta que espero que se vacíe todo yo creo que sí con el mar ahí con las olas ¿Cómo te ponías en contacto con estas personas o estas personas se ponían en contacto contigo? ¿Por qué? Por ejemplo yo cuando llegaba a un país yo hacía como pequeñas convocatorias y decía voy abro mis puertas del estudio para que las personas que quieran venir vengan eso lo hice en Perú y vinieron un montón de gente me contaban sus historias, trabajábamos y así pero también he tenido el caso como en Cuba que una vez me llamaron y me dijeron oye pero eso no fue un trabajo como tal pero si era como el resultado de los trabajos porque me llamaron a mí y me dicen oye frente a mi casa hay un hombre que le estaba dando a su mujer y sus dos hijas y yo era como bueno pero que un voces yo soy artista sabe pero evidentemente aunque tú quieras o no quieras te estás vinculando con un tema que tiene un activismo también entonces ahí bueno tuve que que llamar a la policía mover contactos tratar de ayudar a esa mujer pero el fin era como estoy haciendo algo que evidentemente le está llegando a la gente porque la gente se identifica con la obra y es capaz de llamarme en situaciones extremas y decirme oye necesito ayuda no solo psicológica también de tu favor llama a la policía sabe una cosa tan simple como eso. Te quería preguntar de dónde te viene a ti este interés por la fotografía por la imagen por el arte visual yo leí una entrevista que te hicieron que tú tenías como una camarita cuando eras chiquitica y siempre te encantó pero bueno tu familia hay alguien que se dedica a esto esto de dónde viene? No, no hay ningún artista que yo conozca que yo sepa cercano no hay ningún artista yo soy la primera artista que salió de la familia al principio me costaba hacerles entender pero siempre mi mamá ha sido súper comprensiva súper comprensiva y siempre fue la que me incitó a que hiciera lo que a mí me gustaba y ha sido un apoyo incondicional dentro de mi carrera evidentemente pero siempre desde niña yo creo que tuve mis traumas y entonces yo me escondía detrás de esa cámara y era como una única forma de sentirme libre de sentirme bien y nada fui así poco a poco hasta que entré en la escuela de fotografía y así en cuba no hay una carrera de fotografía como tal entonces cómo fue tu formación que recuerda cómo recuerdas esta etapa bueno primero era como súper difícil porque no con mi mamá pero la mamá de mis amigas siempre siempre como pero con las notas que tú tienes como tú no te vas a presentar a una universidad sabes en cuba siempre tienes esa educación de que las personas tienen que ser universitaria mi mamá entendía en primer momento de que yo no quería pasar cinco años de mi vida estudiando una cosa que a mí no me iba a llenar no me iba a aportar y fue comprensiva con esa parte entonces yo tenía la opción de entrar o a alisa pero yo no había pasado a San Alejandro y estudiar fotografía como una asignatura o entrar a la escuela de cine y estudiar cinematografía pero nada de eso cumplían mis expectativas de ese momento entonces lo que hice fue entrar a la FCH yo no sé si te suena que es una escuela de fotografía creativa de La Habana que era privada era como particular y entre ahí estuve dos años ahí y después me vino a Europa y empecé a hacer pasantillas en estudios de otros artistas como José María Mellado y entonces nada visitando un museo contactando con gente pero bueno la clave en mi carrera es el coleccionista Luciano Méndez él fue mi mecena desde el comienzo hasta la mitad de mi carrera no estoy hablando de hace nada y todavía es como un padre para mí ahora mismo estuve en Cuba y fui a verlo y hablamos yo es una persona que me ayudó mucho sobre todo con la parte de cómo yo me proyecto como artista pero esa fue la clave de mi carrera fue el que me dio las herramientas para llegar a donde estoy y luego en el camino pues me he conocido otras personas que me han ayudado mucho como mi galería de aquí de España y otros coleccionistas que tengo en Portugal o sea hay mucha gente que ha confiado en mí eso es clave para poder evolucionar en una carrera como esta y te iba a preguntar estábamos hablando de que bueno tú consideras como una niña al final ¿no? uno en los veintipicos es como que bueno todavía no tengo treinta así que sin miedo al éxito ¿no? en plan yo lo estoy intentando ¿cómo te impones para que te tomen en serio como artista siendo mujer además? porque no sé yo por ejemplo en el periodismo lo veo ¿no? como que uno como mujer como que se tiene que esforzar un poco más siempre para competir en un mundo que realmente está dominado por hombres entonces en tu caso ¿cómo lo haces? ¿cómo se vive en el arte? gracias a Dios y a mi mamá tengo una formación de fuerza ¿sabes? nosotras las mujeres en mi familia somos pocas pero las pocas que existimos fuimos como muy fuertes como muy enfrentadas yo desde muy pequeña me quedé sola con mi mamá y mi hermano y mi mamá yo veía como una figura completa entonces esa carencia hacia el hombre yo la sentía por mi padre evidentemente pero no por una cuestión práctica entonces a nivel práctico en la vida yo creo que tengo un carácter fuerte que me permite imponer ese carácter ante una sociedad y dar a entender lo que yo quiero defender de la mejor forma posible pero realmente como mismo tú dices es muy sensible el tema porque soy una artista joven soy una artista también cubana no sé de aquí de España y soy una artista mujer pero hasta el día de hoy yo no he vivido ninguna situación que yo le diga no por ser mujer no me escogieran o pues ya sabes nunca lo he vivido no sé si es por suerte quizás no pues vaya porque al final tu obra también habla por sí misma ¿no? es buena ¿cómo te ves de aquí a unos años? ¿cuáles son tus objetivos, tus sueños profesionales que tú digas? yo quisiera esto lo tengo contado aquí en mi libretica de sueños por cumplir o cositas así mira realmente yo lo único que pido siempre todos los días es como tener la claridad de crear cosas con coherencia de que la gente se pueda identificar con la obra y que el fin de la obra sea un fin que beneficie al espectador no solamente a mí como artista entonces si tú me dices cómo te proyectas aquí unos años te pudiera decir mil fantasías que nos pasan por la cabeza a casi todas las personas bueno yo quiero estar en el moma o yo quiero tener mucho dinero para poder crear mis obras sin pensar en el presupuesto evidentemente eso creo que es algo que todos queremos pero lo que realmente yo quisiera es llegar a un punto donde mi carrera esté consolidada y esa base se dé de que haya una buena obra detrás ¿entiendes? y que las personas digan bueno es una gran artista, es una buena artista, más allá de que si pones en el moma o si tienes mucho dinero o tal la base importante de la carrera es tener una buena obra, una obra que sea consecuente contigo como persona ¿ya tienes pensado que vas a hacer después de este proyecto que está relacionado con Ismar? ¿o estás enfocada en esto y dando pasos? el proyecto de Ismar está empezando, está ahora dando sus primeros pasitos de gateo, esto es como un bebé eso está nueve meses en la barriga y estuvo un año ahí restándose, ahora se está pariendo pero el pacto este es como poco a poco y entonces ahora los primeros pasos es el miércoles 21 voy a hacer una exposición en el centro de arcobendas de arte que nos graduamos todas las personas del máster de Foto España que ahí obtuvo este año una beca entonces lo que presenté como fin del máster es la primera obra que sale a la luz de Seven Watery Text que es una obra dedicada a Olocum, son unas fotografías y un videoarte entonces me queda una programación de proyecto, tanto de producción como exhibición de prácticamente dos años con este proyecto ¿cuánto tiempo tú le dedicas a esto diariamente? o sea, este es tu trabajo, este es en tus estudios ¿cuánto tiempo se le dedica al arte para que veas los resultados? realmente yo en un momento en que tú no sabes diferenciar si tú estás trabajando o estás viviendo porque son cosas que van unidas, o sea, yo puedo estar a lo mejor un día entero viendo una película y pasarme toda la noche pensando en el proyecto entonces como que no hay como, yo por ejemplo todavía no tengo como ese ritmo de que entro al estudio a las ocho y me voy a las ocho y me paso de ocho a ocho trabajando no, yo fluyo con el tiempo, si tengo que trabajar tres madrugas seguidas, trabajo tres madrugas seguidas hay veces que voy toda la semana en plan de ocho a cuatro de la tarde pero no tengo esos horarios como cerrados Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, no sé si quieres dejarle un mensaje a los artistas jóvenes que como tú quieran abrirse paso en este mundo que es complicado, que hay mucha competencia ahí yo te dejo los micrófonos abiertos nada, solamente decir que como que nunca tengas miedo a querer hacer algo siempre hazlo y ves seguro de uno mismo y defiende lo que tú realmente crees y ese es el único modo de llegar a donde tú quieres llegar, sin miedo a tu mundo así que muchas gracias por todo no, muchas gracias a ti, me encanta todo lo que veo y seguramente pues seguirá esa lucidez como tú dices para crear estamos en contacto gracias por todo, un placer